Mucho gusto, con algo de los grandes escenas Algo que ahora viene a marcar en pie de hoy Si son donde sabemos, disfrútalo Si es necesario amor, me atrasito en los segundos Solamente, para que no hay adores y interpretaciones Si es necesario amor, me atrasito en el sonido No hay mención, y presenta en ser el cielo A ver lo mejor, cuando no vienes, cuando no vienes Amor, me atrasito en los segundos No vienes, me atrasito en el sonido Si es necesario amor, me atrasito en el sonido Hay algo, me atrasito en el sonido Arriba, arriba No es necesario amor, me atrasito en el sonido Eso no es cierto, es en la piel No temen, no temen Que no ganarán, en la vida A que Dios no es como siempre Lo sagrado en el sonido No es necesario amor, me atrasito en el sonido No es necesario amor, me atrasito en el sonido A que Dios no es necesario amor, me atrasito en el sonido No es necesario amor, me atrasito en el sonido Y es necesario amor, me atrasito en el sonido Al saludo en el sonido No es necesario que no diga, estar siempre en la piel No teme, que yo cabra, que me caiga Al querido que así lo siente, lo más sagrado que hay de ti Lo más sagrado que hay de ti Claro que ahí se aplaude queridos amigos Gracias